Es el cultivo icónico de América. Crece más y con más rapidez que cualquier otro grano del mundo. Sin él, los aztecas, los padres peregrinos y el estado de Iowa nunca hubieran existido. Y tal vez nosotros tampoco. Hay tanto que desconocemos sobre el maíz que nos volveríamos locos. Averigüemos cómo funciona este cultivo. El maíz es el cultivo más productivo del planeta. Absolutamente nada crece tan bien como crece el maíz. La biomasa y la cosecha del maíz no se comparan con la de ningún otro grano o producto vegetal. Esta planta de apariencia simple puede transformarse en cualquier cosa, desde plástico a gasolina. Esta planta es brillante en su adaptabilidad. Se la utiliza en tantos productos y de tantas maneras que no viviríamos por mucho tiempo más si nos quedáramos sin maíz. El maíz es nuestra esencia. Hasta el 70% del carbono de nuestro cuerpo proviene de esta única e increíble planta. Pero el tipo de maíz que constituye la mayoría de la cosecha de los Estados Unidos tiene un extraño secreto. Un secreto que lo sorprenderá. La mayor parte del maíz no es comestible. El 99% de la cosecha de Estados Unidos corresponde a una variedad llamada maíz dentado que obtiene su nombre de la forma del grano. Pero ¿por qué este tipo de maíz es tan dominante? Porque ningún otro cultivo de alimentos crece con tanta rapidez. Estamos cerca de los 7.000 litros de maíz por hectárea. Es una enorme cantidad de alimento, 12 toneladas y media por hectárea de tierra. Es un logro increíble. Es cierto. Pero si bien es el mayor cultivo del país y tal vez del mundo, los seres humanos no pueden ingerir el maíz dentado crudo. Se cultivan granos no comestibles en un sentido, hay que procesarlos previamente. Esto se debe a que la cáscara del maíz es muy dura para digerirla. De hecho, para que sea comestible, hay que molerlo en harina o embeberlo en una sustancia alcalina altamente corrosiva llamada de lejía. El mismo producto químico que se utiliza para curtir el cuero. Pero aún así el maíz conforma un gran porcentaje de las calorías que consumimos. El maíz dentado se encuentra en todos lados, desde las patatas fritas hasta el helado y la pasta dental. No estaríamos aquí si no fuera por el maíz. Es nuestro salvavidas. Para satisfacer la demanda mundial de maíz, el año pasado los agricultores norteamericanos cultivaron la asombrosa cifra de 38 millones de hectáreas. Más que suficiente para cubrir cada centímetro cuadrado de Iowa e Illinois juntos. Cada grano de cada espiga de cada tallo está cargado del ingrediente secreto del maíz. Una molécula compleja y llena de energía llamada almidón. El maíz está compuesto de tres componentes fundamentales, el germen, el pericarpio y el endospermo. Una parte contiene el material genético necesario para la vida de la planta, donde se encuentra el ADN, que es lo que le permite crecer. A su alrededor se encuentra una reserva de energía llamada almidón. Es una célula de energía solar. Obtiene la energía directa del sol, absorbe el dióxido de carbono y convierte toda la energía en alimentos o en energía química. Es como un pequeño paquete de hidrato de carbono. Un kilogramo de hidrato de carbono contiene más energía que la dinamita. El truco está en extraer la energía. Las células animales, como las nuestras, lo hacen transformando el almidón en una clase de azúcar llamada glucosa, que es la principal fuente de energía de cada célula de nuestro cuerpo. La glucosa es como los cimientos de la vida. Pero el maíz no siempre nos brindó esta increíble fuente de energía. Tuvo que evolucionar. El maíz está hecho por el hombre. Todos conocemos la apariencia del maíz. Tiene la altura de un hombre adulto y sus gigantes y jugosas mazorcas son de color verde brillante cubierta por granos dorados. También sabemos que crece en la región norcentral de los Estados Unidos. Bueno, resulta que nada de eso es verdad. De hecho, para encontrar un maíz auténtico hay que ir al centro de México. El antepasado del maíz es una pequeña hierba ramificada proveniente de México, llamada teosinte. Así es, el maíz no es un vegetal, es hierba. Y las mazorcas de aquella planta original eran apenas más grandes que una moneda. Desde luego, no es suficiente para una comida. ¿Cómo logró esta pequeña hierba del continente americano convertirse en el gigante monstruo verde que cubre los campos de Iowa? Gracias a la gente. Este es un producto de 10.000 años de domesticación que requiere de cultivo para obtener esta planta que es alta y produce estas altas espigas de semillas. El trabajo del hombre para optimizar el maíz continúa en Ains, la Universidad Estatal de Iowa. Y no se detienen. Los productores de maíz quieren aumentar su producción en un 6% cada cinco años. Afortunadamente, el maíz está hecho para el cultivo selectivo. Es la planta ideal. Tiene tanto flores femeninas como masculinas, por lo tanto, es la planta más fácil de manipular. Podemos sacar el polen de otra planta de maíz y mezclarla con las partes femeninas y así obtener lo mejor de ambas plantas. Un padre crece bien en filas perfectas. El otro produce grandes espigas. Al cruzarlos, se podría obtener un híbrido capaz de generar más maíz por hectárea. En la actualidad, la producción en Iowa crece a razón de 70 litros por hectárea por año. Puede ser fácil cruzar plantas de maíz. Pero lograr un hallazgo híbrido requiere de mucho ensayo y error. Como para crear una nueva droga. Cultivar nuevas variedades de maíz puede llevar años de trabajo y costar una fortuna. Las semillas híbridas que plantan los agricultores implican invertir millones de dólares en investigación. Nuestra relación simbiótica con el maíz no termina en el laboratorio. Hacer que el maíz que el hombre manipula crezca no es solo cuestión de esparcir algunas semillas y rezar para que esto suceda. Pagas todas y plantarás todas. Lograr plantar las semillas en el suelo ya es una lotería. Como dice el dicho, no hay que ir a Las Vegas para apostar. Puedes hacerlo siendo un granjero. Normalmente, debido a los factores climáticos, tenemos escasas probabilidades de plantar las semillas. Pero no son solo las semillas que el hombre diseña cuidadosamente, sino también el modo en que las planta. En la naturaleza, los animales o el viento dispersan las semillas. En un maizal, esa es tarea de las maquinarias de alta tecnología. Estas bestias funcionan a diésel y empujan sembradoras, algunas de 18 metros de ancho, capaces de diseminar 80.000 semillas por hectárea. Al hacer cálculos, eso resulta en una semilla cada 15 centímetros. Estoy verificando el espacio. Aparentemente, estamos muy cercanos a los 15. Debido a que cada centímetro es importante, los agricultores incluso utilizan satélites sobre los campos para guiar a sus máquinas. Al usar el GPS para plantar y luego realizar tareas de cultivo y mantenimiento, podemos seguir el mismo camino y nunca dañar la cosecha. Pero para crecer, el maíz necesita ayuda. En este caso, se trata de un fertilizante rico en nitrógeno. El nitrógeno activa la creación de los componentes básicos, los aminoácidos y las membranas de las células. Pero la tierra no proporciona la cantidad suficiente, por eso los agricultores utilizan fertilizantes para mejorar las cosechas. Se necesita mucho fertilizante, entre 100 y 200 kilos por hectárea, porque el maíz es una planta muy hambrienta. Producir tanto fertilizante causa dos problemas. Consume combustible fósil y produce contaminación. Utilizamos nitrógeno químico que deriva de gas natural del combustible fósil. Y el maíz solo absorbe parte de él y el resto se pierde en el suministro de agua. El fertilizante con nitrógeno es arrastrado desde los maizales de la región norcentral hacia el río Mississippi y finalmente hacia el Golfo de México. Es responsable de reducir el oxígeno del agua y de destruir la vida marina. Pero al aplicarse en los maizales, el nitrógeno cambia sorprendentemente la maquinaria genética de la planta y funciona. Lo primero que hace el brote al aparecer es producir hojas. La planta continúa creciendo y produciendo más hojas. A las 21 semanas, el maíz tendrá una altura de casi dos metros y por hectárea acumulará suficiente energía como para alimentar a 4.218 personas. Parece que el experimento que comenzó hace 10.000 años fue todo un éxito y dio como resultado el grano más productivo manipulado por el hombre.